Las raíces de nuestros dedos perforan la tierra para encontrar el corazón del mundo. Pintura, nuestra deidad, se morfa y hunde azul. Más allá del olvido se expande la tela frente a mis ojos, la creación del universo. Mi risa siendo llanto, siendo grito, muñecas frágiles. Bailamos, bailamos, bailamos. Hasta que el piso se abra y nadando encontremos el sillón del otro lado. Te abrazo con mis brazos de listón que como ramas se entretejen mientras pulsan de euforia con tu abrazo. Vemos una película de horror neón con fantasmas hermosos. Y su sangre vuela por el aire entre nosotros con vapor infinito que humea de sus heridas que nunca curaron. Tengo hambre de subir. Y como cereal con demasiada leche pero con chispitas de chocolate. Poco a poco el sol sale por nuestra espalda, pero nos alejamos. Cubrimos las ventanas y tapamos todos los huecos que hayan para evitar que esta noche termine. Y va a pas velocidad en la temperatura. 250.000astia 2 000 Mallocca 106.000astia 10 La cerveja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.